Ay, es el cumpleaños del esposo del señor esposo de mi compa Carlos El saludote, felicidades, vamos ya también, mañanitas rapiditas Vamos a ir para las compañeras para acá también Para los amigos para acá también que se están cumpliendo años también Vamos a hacerle las mini mañanitas de voladita De parte pues, felicidades de parte de su grupo amigo, servidor también por acá Mucha felicidad para ustedes y para todos los que están cumpliendo años en este día Pongan un saludo para la moma también de cumpleaños ¡Me vemos pastel!